qué tal amigos de youtube aquí les habla josemanu46 y seguimos con la segunda demo de 2013 vamos a ver esta vez jugaré un amistoso después seguiré con la copa libertadores y sale ronaldo a vamos a ver exhibición le cambiaré los botones de control de los jugadores del movimiento le pondré la cruz me parece más cómodo para mí vamos a ver este hoy día jugaré este un amistoso con el united con el master united frente al bayern munich ya que hasta ahora he visto pocos partidos con ellos vamos a ver el united contra el bayern munich aunque vamos a ver cómo les va que pone mejor la blanca al bayern hay que subir la superstar levo a leyenda vamos a ver bien plan ponemos al chicharito por huelbeck a saber cómo está el chícharo tiene 73 de valoración está bien bajo para mí no sé creo que tenía más creo en el pro 2012 si no me equivoco pide que está de suplente a qué raro no sé le ponemos acá de central ya tiene el 91 como central que hacía de suplente y estamos listos creo yo aquí vamos bueno creo que comparto la opinión de muchos de que este va a ser un mejor pre-evolution que años pasados como la versión del 2012 o la del 2011 pero hay que ver cómo sale el fifa también ya que va a salir dentro de dos semanas la la demo creo que está un poco un poco un poco apresurado para decir que será mejor que la que fue el 2006 vamos a ver qué tal me va ahora con la united frente al bayern y frente a su campeón de europa que acaba de fichar a javi martínez al tremendo fichaje para el bayern munich de verdad vamos a ver la tiene geeks esta esta pase en profundidad para hebra centra hebra centra ahí está ahí está para a miércoles como de cambio de verdad el corner para el united vamos a ver esta cabeza apasionada la tiene el manio sigue el mani vamos vamos a ver 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 si la tiene otra vez el united la sigue yo aún falta falta tarjeta maría tarjeta maría para el bayern tiro libre vamos a ver vamos ryan giggs hasta un golazo no pasa nada vamos a ver cero a cero hasta ahora de verdad es complicado meter goles es jugando cinco minutos verdad buena buena o que falta que falta es no fue falta de verdad me parece que fue todo pelota de verdad pero bueno ahora vamos a ver la tiene el bayern munich cuidado 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 buena 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 uuuh que buen pase a que buen pase a vamos chicharito espera espera ahora si ahora si sigue la sigla la tiene nani la tiene nani sigue nani no hay nadie no hay nadie mira y nadie ahí vamos a ver otra vez con johns sigue ahí está el chícharo el chícharo para reunir para reunir ya córner vamos a ver hoy a córner a córner creo que demasiado le puse demasiado le puse vamos a ver tiene otra vez el manchester united la sigue en manchester sigue ahí está run y run y con el golazo que golazo de run y uno a cero manchester united que misiles lanzó run y de verdad apenas le toque y lanzó un misil wayne run y pone al manchester united 1 a 0 arriba qué golazo de verdad si pones a buen run y ya cristiano en tu liga máster en tu equipo o de verdad va a ser pero terrible ya los tienen un remate pero bien pero bien fuerte casi imposible de detener en este revolution vamos a ver uno a cero hasta ahora a ver la tiene otra vez el bayern munich bueno sigue la sigla chicharito chicharito sigla un chicharito la perdió vamos a ver vamos a ver pero de verdad que el chicharito tuvo una segunda mala temporada con el united se lesionó mucho de verdad y lesionarte con un equipo como el united de pero es terrible porque pierdes rápido tu la confianza del técnico y con tanta competencia que hay en ese equipo de verdad espero terrible de verdad uno no puede lesionarse muy seguido pero bueno hay que decirle toda la suerte del mundo a ver cubrirán a ella pero creo que talento tiene tiene tiempo para para recuperarse tiene solamente que los 24 años hay que veras de verdad porque creo que es un buen jugador lo demostró en su temporada de novato lo casi titular indiscutible vamos a ver qué tal y falta falta vamos a ver qué sale de esta jugada a ver a ver pase está sigue la sigla a ver sube 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 hebra está buena buena sigue sigue está muy bien muy bien sigue 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 está para un el chicharito el chicharito el chicharito que se la sea de verdad saque de meta cuarenta y un minutos hasta ahora se pasa bien rápido el tiempo de raja en esta demo de cinco minutos por por tiempo de verdad espera jugar 10 pero cuidado a este paso por las piernas hay cuidado con el centro bueno 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 a ver a ver contra tal contra letal la tiene el united la tiene el chicharito vamos a ver me confundía ya falta pero es una buena falta porque para el contragolpe porque pero letales en las contras vamos a ver llegan 45 les cortó miren a les les cortó la jugada pito cuando lanzó el el tiro libre pero bueno vamos a ver segundo tiempo 1 a 0 gana el united con gol de runny con el misilazo que le metió a al bayern vamos a ver si me tocó con el con el chicharo ojalá se dé de verdad me traigo con el chicharito hernández a ver a ver a ver espera 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 cúbrelo 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 está muy buena 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 vamos a ver contra 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 letal ahí está nani ahí está nani corre nani bien ahí está sigue vamos vamos corre 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 sigue 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 dale centra ahí está para el chicharo el chicharo jajaja colazo del chicharo 2 a 0 manchester guilaide anota el chicharo 2 a 0 2 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 y e ok 2 a 0 hasta ahora de verdad, gran partido de United con Rooney y el Chicharito, anotando los dos goles, vamos a ver que sale ahora de verdad, a ver, a ver, a ver, cubre, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahora sí, buena defensa, buena defensa, buena defensa de Vidic, vamos a ver, sigla, 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 ahí está, la tiene Rooney, vamos a ver que es Rooney, está, buen pase para Scholes, vamos a ver Scholes, vamos a ver, sigla, sigla, a ver, a ver, a ver, está para Hebra, la tiene Hebra, está, la tiene para Carrick, Carrick, ahí entra para Nani, la tiene Nani, la votó al corner, tiro de esquina para el United, vamos a ver, tiro de esquina, a ver quién aparece, el Chicharito, la votó afuera, de verdad, Estuvo cerca Vamos a ver Otra vez Hay que Presionar al Bayern El subcampeón de Europa Que ahora tiene a Javi Martínez De verdad, también un fichaje del Bayern Esta presión, presión Buena, buena Nani corre Nani corre Nani se quedó parado, miren Se quedó parado Nani Era para que corriera para una contra Pero decidió Detenerse ahí A ver, presión, presión Buena, buena, buena Sigue Nani, la tiene Nani Nani, la tiene Nani Vamos, corre Nani Me la quitaron ahí La tiene Schumann Stiger Buena, buena ahí Este Scholes con el robo Está para el Chicharo Me la recepcionaron Otra vez Me recepcionaron el pase dos veces Esa falta fue horrible De verdad Fue sin querer queriendo Como decía el chavo Fue sin querer queriendo De verdad Es Una falta tonta De verdad Felimente no fue roja Vamos a ver Vamos a ver Como están todos Todos están bien Excepto el Chicharo Que se cansó Se cansó bien rápido Pero Vamos a ver si le Se aguanta un poco más A ver Anderson por Giggs Están los cambios 76 minutos Hasta ahora De verdad Buen partido Buen partido Hasta ahora A ver Defense 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 Cuidado Cuidado Defense Defensa Cuidado No Ferdinand Apareció Como un milagro Ferdinand Para sacar ese remate Que se iba adentro De verdad Gran reacción De Río Ferdinand A ver Cuidado con el Cabezazo De verdad Que gran reacción Era Era El descuento De verdad Del Bayer Pero Otra contra Otra contra Vamos a ver ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña? Ahí está Para el Chicharo Mal pase Mal pase Del Chicharo Ah Ahí está Otra Sigue Sigue What the fuck ¿Qué falta? ¿Qué falta? Este árbitro Huevón Otra madre A ver A ver A ver A ver Otra vez Otra vez Bayer Cuidado con el Uuuu Se apresuraron Ahí Se apresuraron Ahí 87 Qué rápido 87 minutos Ya Vamos a ver La tiene Nani Sigue Nani Sigue 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 Vamos a ver Sigue Vamos a ver Ahí está Ahí está Te vi Te vi A ver Centro Centro Está Ah El Chicharo Se le Oye men De verdad Un pase malo Vamos a ver 90 minutos Ya acá Ya se fue Rápido El tiempo Que no creo Que me alcance Para un tercero gol Cuidado Cuidado Se terminó Se terminó 2 a 0 Quedamos Gracias por ver Este video Si les gustó Les agradecería Un like Subiré Más Copa Libertadores Con las Chivas Gracias por el apoyo Como siempre Un saludo a todos Cuídense mucho